Yo si doy, doy, yo si doy, doy Ninja Black Glow, yeah, Ninja Black Glow Aunque no respiro bien, pesa en mi cuello, eh Ninja Black Cloud, oh, Ninja Black Cloud, oh Aunque no respiro bien, pesa en mi cuello, eh Soy tu cowboy, si quieres hacerlo, llámame Ella está online, en the pop, comprando chanel Toda la tienda al barrio, ya no saben quién es Envidioso, toda la quieren tener No sé dónde estoy, de lo que te lo cojo Y en mi esquina vendré ingreso, tú no sabes quién soy Y en mi barrio estoy low-file, pensando en mi cosa Olvido paranoia, paso de esa tonta Hielo como girasol, quiero mi cuello trenzado En mi mano un avión que me mantiene volando Está tranquila en el balcón, soy cimienta estoy grabando Llamando al teléfono Ninja Black Cloud, Ninja Black Cloud, oh Ninja Black Cloud, Ninja Black Cloud, oh Ninja Black Cloud, oh Ninja Black Cloud, Ninja Black Cloud Dime lo que quieres que yo voy a traerlo El cielo con Shuriken ya no está tan negro Gano lo que sea por ti, me da igual perderlo No, no cuesta nada, aunque es difícil hacerlo Yo si doido, 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 yo Gracias por ver el video.